Dani Segura para Hablemos MMA y MMAJunkie.com aquí con Elizabeth Rodríguez que regresa a la jaula este 7 de mayo contra Jessica Ortega en Lux Fight League 13. Elizabeth, primero que todo, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos MMA. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Y bueno, Eli, tienes una pelea bien grande, ¿no? Tu segunda pelea como profesional. Primero que todo, ¿cómo te sientes ya en otro segundo campamento? Obviamente la primera pelea, me imagino que pues ya cosas son, hay bastantes cosas que son muy nuevas para ti, pero hoy día me imagino que estás usando algo de la experiencia de la primera pelea para este segundo combate. Sí, fíjate que me siento súper bien. Me siento muchísimo más preparada mentalmente. Mi campamento fue mucho mejor. El tema también del corte de peso creo que ha sido también mejor. Entonces, pues ahorita prácticamente ya estoy en mi última semana de trabajo todavía fuerte y ya pues lista, ¿no? Para regresar. Claro. Y bueno, tu debut no fue como planeaste. Obviamente sufriste una derrota, pero viendo yo la pelea me pareció que te luciste muy bien para una peleadora que pues estaba haciendo su debut profesional, ¿no? Pasa mucho que los peleadores que están entrando al deporte a veces ya cuando suben a la jaula se les olvida todo lo que han aprendido y nada más vemos una fracción de lo que aprendieron en el gimnasio, pero tú te viste muy técnica y luciste muy bien a pesar de la derrota. Yo sé que las cosas no fueron así como querías, pero ¿qué positivo sacas de esa experiencia y qué cosas puedes ver y decir, bueno, estoy orgullosa de esto que hice? Sí, claro. Pues claro que la derrota duele, pero lo que me llevo de esa pelea pues principalmente es trabajar más en mi mente porque pasaron muchas cosas externas a la pelea que pueden pasar y que creo que tienes que estar preparada para poder manejarlo, ¿no? Por ejemplo, el cambio de contrincante, el hecho de que mi coach no estuviera en mi esquina, la peleadora que se llegó un poquito pasada de peso, todo eso creo que jugó también un poquito con mi mente y bueno, trabajé muchísimo más en lo mental ahorita en este campamento y creo que me llevo ese aprendizaje. Claro. Y bueno, una cosa es entrenar y otra cosa es ya estar en la jaula peleando. ¿Tus expectativas a lo que iba a ser una pelea profesional, ¿sí coincidieron con la experiencia que tuviste esa noche? Sí, fíjate que pues claro que ya es bien diferente cuando estás frente al público, el hecho también de ya no tener espirilleras, de estar así pues ahora sí que nada más con tu vocal y tus guantes también es diferente, pero la verdad que lo disfruté mucho tanto que pues ya quería pelear de nuevo, ¿no? Es algo muy padre, la adrenalina es una sensación que me gusta sentir y pues me encanta la verdad. Claro. Y claro, pues vemos el resultado final de un campamento y un entrenamiento, obviamente es lo que vemos en la jaula, pero ¿qué cositas en cuanto a las cosas que no vemos dentro de la jaula como tu preparación y todo lo que trae eso? ¿Qué cosas aprendiste y qué cosas te vas a llevar a esta segunda pelea o qué cambios vas a hacer que aprendiste de tu primera pelea profesional? Pues bueno, principalmente los cambios que hice fue no pensar tanto en mi contrincante, enfocarme más en mi trabajo, enfocarme en hacer todo bien, perfecta la dieta, porque también tiene mucho que ver la alimentación, en este campamento me siento mucho mejor, no tuve ninguna, aunque también eso es algo que a veces pasa, ¿no? En los entrenamientos, y pues yo creo que se debe también a la buena alimentación y a la suplementación, también me siento muchísimo más técnica, obviamente, porque pules lo que tienes ya tus fortalezas, ¿no? Y aprender cosas nuevas, yo creo que siempre, siempre en este deporte estamos aprendiendo y trato de ser una peleadora completa, entonces ahora sí que aprender de todo, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos bien, bien cerca de la pelea, entonces me imagino que ya estudiaron bien a Jessica Ortega. Cuéntanos un poquito de tu oponente y qué es lo que ella trae a la mesa. Pues mira, te estoy sincera, yo en lo personal no he estudiado mucho a mi oponente, ese es trabajo como de mis entrenadores, ellos sí ya tienen planteada la estrategia. Como te comenté, yo me enfoqué en hacer todo lo que me desea mi coach, trabajar al 100%, dar el 100% en los entrenamientos, y pues estar preparada para lo que sea, para lo que suceda, para cualquier problema que pase arriba de la jaula poder resolver, y ellos son los que ahora sí que se encargaron de esa parte, ¿no? Claro, sí, y obviamente tú entrenas con un gran gimnasio, low gym, un gimnasio muy bueno en Latinoamérica, que obviamente se ha destacado mucho, aunque también tiene mucho talento en el lado de los hombres, pero muchas de las mujeres pues hemos visto que han llegado a Invicta, a Bellator, a UFC, entonces un gimnasio que ha llevado a talento femenil, a las plataformas más grandes de las artes marciales mixtas. Cuéntame, ¿cómo se siente trabajar con ese gimnasio y con el talento que se ve en el gimnasio? Porque me imagino que te debe dar bastante confianza estando en un gimnasio que ha comprobado que puede llevar a las mujeres a lo más alto en este deporte. Pues yo estoy muy, muy orgullosa de mi equipo, estoy muy contenta de pertenecer a Lobo Gym, y ahora con la fusión que tenemos con Brazilian Warriors, que es el gimnasio de Diego López y Alessandro Costa, creo que somos más completos, más fuertes, y pues la verdad que te puedo decir, yo me siento muy afortunada de estar con los entrenadores que tengo, Francisco Grazo, Alessandro Costa, Diego López, mis compañeras que son motivación para mí, y pues ya estoy lista para demostrar todo lo que he trabajado, porque no es un trabajo nada más de un campamento, viene arrastrando desde que empecé a entrenar, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo hiciste la conexión con ese gimnasio? Porque yo he entrevistado a Alexa y a Irene, igualmente a Alejandra Lara varias veces, y lo que me comentan no es que ese gimnasio no es que trabaje con cualquiera, ¿no? Tienes que ser como una persona especial y ellos son como una familia, ¿no? Entonces, pues son un poquito más selectivos en cuanto a la gente con quien trabaja. Entonces, cuéntame, ¿cómo hiciste esa conexión y cómo terminaste trabajando ahí? Pues mira, yo entrenaba al principio con un primo que también es peleador profesional, y él en ese tiempo entrenaba en Lobo Gym, era parte de los peleadores de Lobo Gym. Entonces, yo la verdad solo lo hacía por hobby, por mantenerlo en forma, y mi primo empezó a ver que tenía como cualidades, que me gustaba, que era más constante, entonces me invitó a entrenar ahí, y al ver a ellas, o sea, Alexa, Irene, en ver cómo, porque yo la verdad yo no sabía cómo funcionaba eso del MMA profesional, pero cuando empecé a empaparme más, dije, quiero, quiero hacer eso, yo quiero ser peleadora, entonces la verdad es que a mí me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día, a pesar de que yo no tenía experiencia, no había hecho un deporte de contacto, todos me apoyaron, todos, este, la verdad es que son personas muy amables, si tú demuestras que quieres trabajar, que eres disciplinado, que eres buena persona, porque también los valores en Lobo Gym son muy importantes, ellos te van a recibir con los brazos abiertos, mientras trabajes duro y tengas valores, creo que eres bienvenido, ¿no? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 29 años. Ah, ya, súper. Y bueno, entrando a esta carrera, ya está, como había mencionado, tu segunda pelea profesional, obviamente yo sé que tu enfoque está para el 7 de mayo, pero más allá para este año y aún en años futuros, ¿cuáles son tus metas para esta carrera? ¿Tienes algunas cosas que te gustaría alcanzar o cosas que quieres hacer mientras estás compitiendo en las artes marciales mixtas? Bueno, primeramente nos tomó por sorpresa a todos la noticia de que esta pelea entraba ya en el torneo para definir a la primer campeona de las 125 libras de Lux by League, entonces ese es mi primer objetivo, ¿no? El cinturón. Ahorita voy paso a paso, es ganar esta pelea, después voy planeando, pues, en ganar el cinturón, y me gustaría, por supuesto, que ya entrar en un panorama internacional, ¿no? En alguna liga internacional, y como todo peleador, llegar a lo más alto que es el UFC. Claro, sí. Bueno Eli, muchísimas gracias por tu tiempo. Por último, ¿le quieres mandar algún saludo al público hispano y la gente latina que te va a apoyar el 7 de mayo en Lux by League 13? Claro que sí, les quiero mandar un saludo a todas las personas que me apoyan de toda Latinoamérica, de aquí de México, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su apoyo, y no se vayan a perder mi pelea el 7 de mayo. Bueno Eli, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo este 7 de mayo en Lux by League 13, estoy seguro que va a ser un combate muy emocionante, y bueno, felicidades por entrar a este torneo, porque sé que es una oportunidad muy grande para ti, así que muchísimas gracias por tu tiempo, y toda la suerte del mundo el 7 de mayo. Muchísimas gracias a ti, nos vemos, espero estar de vuelta pronto. Gracias.